gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les presento el monasterio de el tejar un lugar que tiene riqueza histórica y arquitectónica muchos de ustedes se preguntarán quién fue el creador de este lugar no es un lugar increíble asombroso que esconde esta capital pues este lugar fue creado por el entonces religioso francisco de jesús bolaños el cual nació en el año de mil setecientos uno vamos a estar comentando un poquito más de la historia sobre él sobre el lugar como porque se cedió y demás cosas no vamos a recorrerlo vamos a irnos inclusive a las cúpulas que tenemos por allá y ya vamos a ver con qué nomás también nos podemos ir encontrando no gente no olviden de suscribirse y compartir para que muchas más personas se enteren de estos increíbles lugares que tenemos aquí en nuestra capital gente este monasterio fue creado en el año de mil setecientos treinta y tres por el padre que ya le mencioné francisco de jesús bolaños este monasterio fue antes como una ermita quien funcionaba como para las personas del pueblo se podría decir es para el pueblo y eran ubicadas en un lugar donde no haya mucha huella no bueno ahora ya en la actualidad sabemos que aquí abajo están los túneles entonces ya hay huella increíble no pero igual entonces en esa época más o menos que se ubicaban como si eran las afueras de la ciudad para poder tener un poco más de paz un poco más de tranquilidad hacia el pueblo para las misas y demás situaciones ya nos encontramos en la iglesia pero no sé si se puede apreciar muy bien en cámara no pero es pequeña no es tan pequeña que digamos no pero si es pequeña más que las otras iglesias pero me daba mucho la atención que es demasiado acogedora te sientes muy bien aquí te sientes confort tienes el pan de oro por donde sea tienes el rojo te resalta por igual por donde sea es muy bonito los detalles de cómo se mantienen hasta hoy en día desde que se fundó aquí el monasterio entonces ya es demasiado tiempo y aún se sigue manteniendo un estado impoluto de un estado perfecto o sea en un estado genial entonces por qué no aprovechar para poder comentar un poquito de historia de francisco de jesús de bolaños él nació en pasto colombia en mil setecientos uno que ya es bastante tiempo falleció a la edad de ochenta y algo de años no tan viejito que digamos no era una persona activa pero él vino a caquito para poder fortalecer sus conocimientos sobre la religión él vino acá a quito formó este monasterio con intenciones como ya se los mencioné para el pueblo debido a que él tenía una familiaridad con las personas que eran de escasos recursos no él se llevaba muy bien les daba de todo y si él tenía algo los repartía o sea era así una persona demasiado buena en ese entonces bueno gente ustedes que se imaginarán momento que ingresan a la iglesia y ven una puerta así pues a lo mejor te lleva a un cuarto o algo así por el estilo no pero no si continuamos por aquí como pueden ir apreciando nos encontramos en las catacumbas que están junto a la iglesia quien pensaría eso no es entonces cuando funcionaron las catacumbas de aquí era porque bien o mal las personas que tenían mucho dinero al ser enterradas bueno eso es una creencia no al ser enterradas en una iglesia como tenían mucho dinero pensaban que tenía un acercamiento más directo a dios sea más directo al paraíso se podría decir no pero también la mayoría de las personas que se encuentran aquí era porque son familiares de algunos personas religiosas que forman parte del monasterio o también puede ser que sean padres entonces es todo un conjunto de ideas que se forman en este tipo de tumbas que tenemos en estos lugares emblemáticos no pero si continuamos por acá tenemos más puertas más gradas y de todo aquí tenemos de inclusive los subterráneos que ya los vamos a recorrer y por esta puerta de acá salimos al cementerio del tejer y y y y y y y Música Música Inclusive el material, la tecnología que utilizaban para poder hacer esto Es mármol puro, cosas que pasaban solo en esos años, en esa época Nada más de que hay vacío Ventilación, para que obviamente Porque esta se cierra, esas compuertas se utilizaban para cerrar Porque obviamente, ya vamos a indicarles en una toma Esa es como una iglesia que tenemos aquí Entonces sobre estas catacumbas subterráneas Gente, pues esto es a lo que me refería Aquí tenemos las bancas Obviamente se convierten en una iglesia Al momento que cierran estas compuertas Miren nada más las bisagras que tienen ahí abajo Son de las antiguas Que son como esos clavos grandotes así Entonces obviamente cierran eso Cierran los dos Y ya bajan únicamente lo que son las bancas Y ya procede esto a funcionar como una iglesia Ahora tienen el altar Y todo está chévere, ambientado Como para una iglesia mismo Se puede decir que esta es una iglesia un poquito más privada Para los padres o las personas que se encuentran aquí Los religiosos Y si continuamos por acá Nos encontramos con las gradas que son hechos chulo Miren gente Ya vamos a ver a donde nos deban Acá tenemos la puerta Que nos dirige al cementerio Miren nada más Esta es la puerta que va directo al cementerio del Tejad Vamos ya irnos al cementerio Vamos a ver que nos podemos encontrar No de cuestión paranormal Sino para ver que se siente O sea todo chévere ahí Con mucho respeto Para las personas que se encuentran aquí Vamos de este momento primero a las gradas Y ya nos vamos con el cementerio Miren lo que es subir las gradas Que son hechos chulo gente Miren nada más está un poquito apretujado aquí Pero si no pasa nada Si podemos subir chévere Estamos aquí en la parte superior Y miren nada más Se puede apreciar aquí lo que es la iglesia Que ya les mencioné Desde la parte alta Aquí lo que son los murales Y todo muy bien conservado Nos dirigimos para acá Nos encontramos con más tumbas Miren muchas más tumbas En el monasterio de El Tejad Que increíble La vista inclusive que tenemos De la capital La mañana nos está acompañando Increíble gente Ya pasamos para acá Y está lo que es el cementerio Que como les digo Está genial Miren Todo eso En el cementerio La vista del Tejad Es muy 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 increíble Acá abajo Vamos entonces Miren 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 gente nada más donde me encuentro este momento seguimos recorriendo del cementerio que increíble ver esto la antigüedad que tiene solo por su ruptura no entonces miren nada más como las tumbas cambian son así súper se puede decir un poquito tétricas no porque ya se imagínense cuántos años pasaría miren por ejemplo esta de aquí 1963 seguimos por acá 1906 imagínense son años rasdísimo inclusive en la parte de abajo donde están viendo esta toma son personas que tienen por abandono familiar ya obviamente ya les incineran pero ya claro lo dudo mucho que siguen teniendo familiares a esta hora de la vida no que ya son años atrás cientos de años atrás entonces capaz ya no deben tener descendientes ni nada de eso por el estilo y así es como luce esto hoy en día pero lo bueno de aquí gente miren la vista sin duda eso es lo mejor que se podría decir de no de toda la tristeza que nos rodea el cementerio tenemos una hermosa vista de la capital del centro histórico en especial este lugar gente donde ustedes logran apreciar miren nada más de que tenemos un letrero donde dice que en 30 días será exhumado otro letrero 3 y seguimos así y nos vemos por acá y hasta otro acá está otro otro sino que aquí ya le han rayado a través de otros de los mismos continuamos por acá y sigue miren acá está otro otro y por allá siguen muchísimos letreros más que indican que el cadáver será exhumado en 30 días por abandono de familiares nosotros se puede decir que tenemos un poquito de privilegio porque salimos por la puerta de la iglesia del monasterio de aquí del tejar y salimos por esa puerta y nos tenemos con esta zona más arriba obviamente hay la parte pública no esto ya se puede decir que es un poquito aparte del de aquí de la iglesia de lo que venimos entonces vamos a seguir recorriendo el monasterio del tejar gente así que acompáñenme no 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno gente, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Un video muy increíble, muy grata a la visita que he tenido aquí. Un lugar asombroso. Ya les he mencionado que puerta tras puerta siguen descubriendo nuevas cosas. No olviden suscribirse y compartir para que muchas más personas se enteren de estos lugares que tiene la capital. Entonces sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez.